En este video hablaremos acerca de invertir en acciones de empresas farmacéuticas. ¿Es una buena estrategia de ahorro e inversión? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te gustan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. Ya en otros videos hemos hablado acerca de nuestra opinión sobre el mercado americano que consideramos se encuentra sobrevalorado. Los múltiplos promedios de los principales índices se encuentran en valores máximos históricos y la valorización promedio del mercado en el último año ha sido realmente exagerada. Igualmente, los altos ratios a los que cotizan las empresas tecnológicas obligan a ser bastante prudente con la inversión en estos activos. El sector farmacéutico tiene varios elementos que lo hacen interesante debido a diferentes razones que vamos a revisar. De la misma forma, también analizaremos diferentes opciones para invertir en estas empresas y revisaremos algunos múltiplos de estas compañías. Como siempre, recordemos que lo que ha expresado no es una recomendación de compra o venta, solamente se trata de un contenido con carácter educativo y académico. Hablemos inicialmente del por qué invertir en empresas farmacéuticas. Son varias las ventajas de estas compañías. Por supuesto que siempre es recomendable contar con un portafolio diversificado en donde este sector puede tener una pequeña participación. La primera razón es que los medicamentos son esenciales. Después de los gastos en alimentación, los medicamentos son una de las prioridades para las personas que requieren determinada medicina para algún tratamiento. Igualmente, después de que la crisis sanitaria se supere, muchas personas retomarán sus tratamientos pendientes. El segundo elemento es el aumento de la población mayor. La expectativa de vida cada vez es mayor. La siguiente gráfica muestra cómo cada vez se tienen personas con una expectativa de vida más longeva, pero muchas personas entre 60 o incluso 50 años o más necesitan medicamentos para diferentes patologías. En el ranking de los países más longevos se encuentran aquellos que tienen un mejor ingreso promedio y un acceso a muy buenos sistemas de salud. El tercer elemento es que el dividendo de estas empresas es interesante. Ya revisaremos en detalle los múltiplos de algunas empresas de este sector, sin embargo, algunas de estas compañías tienen un yield que se encuentra por encima de la media del mercado. El cuarto elemento es que a pesar de la posible liberación de patentes de la solución a la crisis sanitaria, la caída en las principales productoras no fue tan alto e incluso algunas de las empresas afectadas lograron rápidamente recuperar sus cotizaciones. El quinto elemento es que el gran Warren Buffett, en su última conferencia anual, ha mostrado su interés por este sector, debido, entre otros factores, a unos múltiplos un tanto menores que otros que se tienen en el mercado. Y el sexto elemento es que el sector puede soportar bastante bien un periodo de alta inflación que no hay que descartar. Miremos entonces algunas alternativas para invertir en acciones de empresas farmacéuticas. La primera opción es un ETF, el E-Shares USA Pharmaceuticals. Recordemos que un ETF es un producto de inversión que permite tener participación en las acciones de varias empresas con una sola inversión. Es decir, podemos adquirir acciones de varias compañías farmacéuticas al invertir en este ETF. Particularmente en este caso, se tiene una participación en 45 empresas del sector. Veamos cómo en las primeras posiciones se encuentra Johnson & Johnson con el 23%, Pfizer con el 19%, Merck con el 5,4%, Soetis con el 5% y Bristol Myers con el 4,6%. De alguna manera vemos cómo se tiene bastante concentrada la inversión con el 42% en solo dos compañías, Johnson & Johnson y Pfizer. Este ETF tiene un yield promedio del 1,2. Si bien no es muy alto, no deja de ser un valor agregado. Esta gráfica nos permite observar el comportamiento de los últimos años. Si bien la valorización promedio del último año es alta con un 20%, la rentabilidad promedio en los últimos 10 años ha sido el 11% anual, y en los últimos 5 años del 7%, y para los últimos 3 años del 9%. No olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para mejorar la difusión de esta información. La segunda alternativa es el ETF SPDR S&P Pharmaceuticals. Este ETF tiene participación en 49 compañías y un dividendo promedio del 0,51%. Por sectores, el 54% se encuentra en el farmacéutico, el 20% en el bioterapéutico y el 8% en medicamentos veterinarios. Entre sus principales participaciones se tiene Pfizer con el 5%, Soetis con el 4,9%, Bristol Myers con el 4,6%, Johnson & Johnson con el 4,8% y Merck con el 4,5%. Como vemos, una de las ventajas de este ETF es que tiene más repartidas sus participaciones, sin centrarse solamente en un par de compañías. El siguiente gráfico muestra el comportamiento histórico, donde vemos como a partir de febrero ya se ha tenido una corrección importante. De hecho, en su tabla de rendimientos podemos ver como en los últimos tres meses la corrección ya es del 10%. El rendimiento promedio de los últimos 10 años es del 9%, de los últimos 5 años del 4,3% y para el último año del 17%. La siguiente alternativa es invertir en empresas farmacéuticas de alta calidad. Esta es una alternativa de mayor riesgo, pues se debe seleccionar las empresas directamente y es difícil tener posiciones en varias compañías. Si bien son muchas las empresas de gran tamaño en el sector, para este caso vamos a revisar algunos ratios de tres compañías, Pfizer, Merck y Johnson & Johnson. En el enlace en la descripción del video podrás encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión, basándose principalmente en análisis fundamental. Hablemos entonces de invertir en acciones de Pfizer. La compañía se dedica tanto a la fabricación como al desarrollo de diferentes medicamentos para distintas patologías como las enfermedades cardiovasculares, el sistema nervioso, el sistema renal y el tratamiento contra el cáncer. Actualmente ha tenido también un éxito importante en la solución a la crisis sanitaria ya conocida a nivel mundial. Recientemente la Unión Europea anunció un contrato por 1.800 millones de euros para aumentar la cantidad de dosis. Por supuesto que no será el único pedido que se espera para su exitosa solución al problema sanitario. El múltiplo opera actuales de 14.1 y el esperado para el 2023 de 13.2. Tiene un hielo dividendo del 4%, uno de los mejores del mercado. Su margen EVBIDDA es de 9.81 y la relación entre el precio y el valor en libros se encuentra en un valor cercano a 3. Los beneficios esperados para el año 2023 son de 15.400 millones de dólares, con unas ventas de 54.800 millones de dólares, un margen neto del 28% y un margen operativo del 34%. Los IPES o beneficios por acción esperados para el 2023 son de 3 dólares y el dividendo por acción de 1.72. El PER promedio histórico de la acción se encuentra en 18. Sin embargo, vamos a realizar una proyección con un ratio de 15. Si proyectamos a 2023, nos daría un valor esperado de 45 dólares. Con relación al precio actual de 39 dólares con 6 centavos, nos daría un potencial de valorización del 14% en dos años o del 7% anual. Pero si adicionamos el 4% del dividendo, obtendríamos un 11% anual. Nada mal, para una empresa de alta calidad y con un mercado con unos múltiplos bastante elevados. Por el lado de los activos, la compañía cuenta con 154.000 millones de dólares y unos pasivos de 90.700 millones. El equity o patrimonio se encuentra en 63.400 millones de dólares. Si bien los pasivos son un tanto altos, la relación con el patrimonio se encuentra en el promedio. Esta gráfica del histórico de la acción muestra cómo incluso en el año 2018 la acción ya llegaba a valores de 44 dólares. Revisemos ahora el análisis para la empresa Merck. Esta compañía tiene sede en Estados Unidos y fue fundada en el año 1891. Es la séptima empresa con más tamaño por capitalización bursátil en el mundo. A finales del año pasado, la compañía vendió su participación en Moderna después de los buenos resultados de la solución al problema actual. El ratio PER para el 2021 es de 14.6 y el esperado para el 2023 de 11.8. Un muy buen valor. El YEL para el 2021 es del 3.81% y se mantiene en promedio arriba del 3.5%. El margen EVBIDDA es del 10.1% y el esperado para el 2023 8.41. La relación entre precio y valor en libros esperada para el 2023 es de 4.28. Para el año 2023 se esperan unos beneficios de 16.800 millones de dólares y unas ventas por 56.053 millones. El margen neto es del 29.9% y el margen operativo del 39.6%. Se esperan unos CPS o beneficios por acción de 6.62 dólares para el año 2023. Si bien el precio histórico del PER de la acción es de 29.5, si proyectamos un múltiplo de 15, tendríamos un precio objetivo de 99 dólares. Actualmente la compañía cotiza un valor promedio de 77.97 dólares. Tendríamos un potencial de valorización del 26% en dos años o del 13% anual. Siendo un poco más moderado se podría pensar en un 10% más un 3.5% anual en dividendo. Estaríamos hablando de un nada mal 13,5% anual. Con respecto a los activos se encuentran en 91.600 millones de dólares y unos pasivos de 66.200 millones de dólares. El equity o patrimonio tiene un valor de 25.400 millones de dólares. Por este lado tiene una mejor relación Pfizer, pero lógicamente es importante revisar en mayor profundidad sus valores intrínsecos. Este gráfico nos muestra el valor histórico de la compañía, en donde la cotización llegó incluso a valores de 90 dólares. Hablemos ahora acerca de las acciones de Johnson & Johnson. La empresa es una de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo. que no solo se dedica a la fabricación de productos farmacéuticos, también incluye dispositivos médicos, el cuidado personal, productos para bebés y perfumería. Tiene cerca de 126.000 empleados y presencia en 60 países. Uno de los elementos a resaltar es que la empresa ha sostenido su dividendo durante 56 años de manera continua. Actualmente el múltiplo pair se encuentra en 20.5 y el forward pair para el año 2023 es de 17.3. El hielo dividendo se encuentra en el 2.53 y el esperado para el 2023 es del 2.72. En cuanto al ratio de EBITDA, actualmente se encuentra en 13.6 y se espera un ratio de 11.2 para el 2023. La relación entre el precio y valor en libros es de 6.5 y el proyectado para el 2023 de 4.2. Se espera que para el año 2023 se tenga un beneficio de 25.400 millones de dólares, con unas ventas por 100.700 millones de dólares y un margen neto del 25% con un margen operativo del 34%. Los CIPI desesperados para el año 2023 son de 9 dólares con 85 centavos. Teniendo un pair promedio que es de 19 veces, tendríamos un precio objetivo de 187 dólares para los próximos dos años. Con un precio actual de 168 dólares, lograríamos una rentabilidad esperada del 11% en dos años o del 5.5% anual. Si adicionalmente consideramos un dividendo del 2.5 anual, tendríamos en total un potencial de valorización del 8% anualmente. Por el lado de los activos, la empresa cuenta con 174.900 millones de dólares. Los pasivos son de 111.600 millones y un patrimonio equity de 63.200 millones de dólares. Al ver su cotización histórica, observamos cómo actualmente el precio se encuentra en máximos de 168 dólares. Como conclusión, si bien personalmente consideramos que el mercado americano en general está bastante sobrevalorado, estas compañías tienen ratios que no están por encima del promedio. Esperamos una corrección del mercado en general para el 2021 y un periodo de poca valorización. Si bien el sector farmacéutico también puede tener alguna corrección, posiblemente puede ser en una menor proporción. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que este sector ofrece un potencial de valorización? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.